A ver si recuerdo bien esto. Bot, Fritz y Joe son hermanos. Fritz se casó con Betunia. Tallulah y Laszlo son sus hijos. Joe se casó con Billy. Lefty es su mayordomo. Spike y Dimitri son gemelos. No tengo idea de quién sean parientes. Creo que nadie lo sabe. Lucille es la esposa de Bot y Cornelius es su hijo. Ah, sí. No debo olvidar que Cornelius es esposo de Franny. Cuyos hermanos son Gaston y Art. Ah, y por supuesto. Wilbur es el hijo de Franny y Cornelius. Creo que es correcto. Usemos mi nuevo invento. La función familiar 5000 para comprobarlo. Pondrá mi futuro árbol genealógico en el orden correcto en un santiamén. Muy bien. Así es como funciona. Cuando se encienda un espacio, usa el control para elegir quién pertenece a ese lugar. Seleccionando una de las fotos en la pantalla. Hasta incluye un botón que nos dará una pista si nos exploramos. Es muy inestable, así que debemos intentar no equivocarnos mucho. Buena suerte y recuerda caminar hacia el futuro. ¿Quién necesita crema de maní y jalea en su pan? Siéntate en ese sillón, porque tenemos al tío Joe. ¿A cuáles Robinson les gustan las plantas? Dos cabezas son mejor que una cuando se trata de esto. Ahí van Spike y Dimitri. Cuando apareció un dinosaurio en el jardín de los Robinson, ¿quién lo atacó con un tren? No tenemos que entrenar para responder. ¡Es la tía Billy! ¿Qué Robinson creí que parecía un superhéroe cuando lo conocí? ¿Qué Robinson creí que parecía un superhéroe cuando lo conocí? ¡Tenías razón! ¡Es el tío Art! En la pelea de comida familiar, ¿quién le disparó una salchicha a Franny? ¡Llenamos el espacio del tío Gastón! ¡Excelente! ¿Qué Robinson usa gafas de protección negras y una bata blanca? ¡Genial! ¡Estamos bien! ¡Ahí va el primo Laszlo! ¿Qué Robinson es hermana del primo Laszlo? ¡Correcto! ¡Es la prima Talula! ¡Qué buena racha! ¿Qué matrimonio Robinson siempre tiene graciosas discusiones? Nadie puede discutirnos esta. Pongamos a la tía Petunia y al tío Fritz. ¡Hazlo! ¿Quién estuvo cavando agujeros en el jardín de los Robinson? Merecemos una cara feliz como la que tiene el Ague-Bot detrás de la cabeza. ¿A qué Robinson le gustaba preparar galletas? ¡Alguien denos una galleta! ¡Es la Abue Lucil! ¿Quién fue el primer Robinson que me felicitó por mi fracaso al arreglar la máquina de crema y jalea? ¡Vamos muy bien! ¡Es Franny! Según Wilbur, ¿quién se parecía al Puma? Zip, ¿soy yo? Bueno, mi futuro yo. ¡Ya saben, Cornelius! ¿Quién me lleva al futuro en una máquina del tiempo voladora? No necesitamos una máquina del tiempo para predecir esa respuesta. ¡Es Wilbur! ¡Genial! ¡Lo hicimos! ¡No lo habría hecho sin ti! ¡Gracias por todo! ¡Eres prácticamente de la familia!